Ahora pude ver que en una locaco me enamore De una gracia a Dios que nunca me casé Dame gracia a Dios que ya me liberé Yo solo me devuera, solo me lo pude Me casaba en el trinete, pero nunca pude Yo no, nunca pude Yo no, 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 no Mejoría abajo de uno como mi carolina Es que me decía Que yo soy el hombre que la mata Cuando el cuerpo no va a llegar a la mata Ellos de lucia los siguen a su padranda Yo no soy psicólogo por eso de mi bandas para yo estaba enamora yo estaba enamorao Century yo estaba enamorao de una loca yo estaba enamorao de una loca yo estaba enamorao que estaba avisado yo lo comio para quitarme Yo soy un tigre de calle que vive de esa gana humana.